Nosotros indicamos que no llevamos a denunciar a ningún rondero que cumpla las normas establecidas. Sin embargo, lamentablemente, te vamos a conocer a la prensa que en Chota hubo una manifestación de parte de algunos dirigentes en la cual estaban proponiendo la salida de estos subprefectos que habían sido nombrados por resolución suprema. Inclusive, hubo actos que lamentablemente, tengo que denunciar, dañaron la propiedad pública, en este caso la prefectura, y nosotros no podemos pasar por alto este tipo de actos ilícitos que están cometiendo. Hemos tenido que denunciarlos porque no podemos dejar pasar por alto. Sin embargo, las protestas del año pasado que han realizado en forma pacífica, ninguno ha sido denunciado. Efectivamente, se han acercado algunos dirigentes que los han notificado, pero yo les he indicado que vamos a verlo porque la coordinación ha sido permanentemente con ellos. Ahora, quisiera aprovechar estos medios sabiendo que el trabajo con las rondas campesinas es muy importante. Ellos son nuestra fortaleza para poder operar en todas las jurisdicciones. Y así lo estamos haciendo en Cajamarca. Nosotros previamente coordinamos con ellos, coordinamos con la municipalidad, con las autoridades, el fiscal de prevención del delito para poder hacer las intervenciones a las discotecas, a los clubes, y hacemos trabajo preventivo con ellos, pero coordinadamente. Nadie se manda solo porque ya viene el abuso, viene lamentablemente las denuncias, y nosotros cuando hacemos este trabajo coordinado con todas las rondas y con todas las autoridades, efectivamente es un buen trabajo con buenos resultados. Hemos cerrado ya varios locales en Cajamarca, y acá también estamos tratando de indicar a todas las autoridades, y también en este caso especial a nuestro coronel Torres, para que coordine permanentemente con la municipalidad. O sea, acá nadie tiene que mandarse solo. Pueden ser efectivamente, la sociedad organizada puede efectuar lo que se le llama el arresto ciudadano, no hay ningún problema, eso está establecido en la norma. Pero no puede ser operativos en forma aislada, tenemos que hacer los operativos con la municipalidad, con la fiscal de prevención del delito, con nuestra Policía Nacional, con las rondas campesinas, rondas urbanas, si es que hay acá, con las juntas vecinales también que están ya acá establecidos. Y ese trabajo coordinado va a permitir que acá haya tranquilidad. Si es que cada uno hace sus cosas por su lado, vamos a tener lo que hasta ahora seguimos notando. Entonces, por eso también una de las recomendaciones acá que le estoy indicando a nuestro coronel es que se reúna con todas las rondas.